de telefonía o de trenes y también en la legislación adecuada para lograr los objetivos que tenemos. Hemos presentado en el Congreso de la Nación el proyecto de reiterancia, que Mendoza ya lo tiene, el proyecto de ADN, que también lo tiene Mendoza, una ley contra mafias, contra organizaciones criminales y también un proyecto de regularización de todas las armas que están fuera del sistema por las complicaciones burocráticas que había en el sistema. Además, un proyecto para que las fuerzas de seguridad de todo el país se sientan más seguras a la hora de trabajar, cambiando el artículo 34 del Código Penal, que es un artículo que ya no contempla los problemas que hoy tienen las fuerzas de seguridad en el combate al delito y también cuando en la calle son atacadas por delincuentes. Esto va acompañado también por el régimen penal juvenil y una agenda de temas que ha acercado el Gobernador al Ministerio de Seguridad, que tienen que ver con el encubrimiento, que tienen que ver con esto del robo de cables para que sea un delito agravado, porque además es un delito de carácter federal el robo y dejar sin comunicación o sin transporte a las comunidades. Está pasando mucho también en las zonas petrolíferas, así que es un tema de enorme importancia. Han venido todos los ministros de seguridad, salvo el ministro de Misiones, que todavía estaba terminando los problemas que tuvo Misiones la semana pasada. Así que agradecer a la provincia de Mendoza, a su gobierno, a su ministro de Seguridad. Agradecer al ministro Petri, que acompañó, tanto como al ministro Cunhal de Ibarona, que está en este momento reunido con jueces y no ha podido venir a esta conferencia de prensa. Muchas gracias. A continuación escucharemos al gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo.